Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y hoy voy a enseñarte a hacer un clutch de trapillo con tela ligera o trapillo pluma. Además aprovecho para presentarme porque siempre ves mis manos en los tutoriales y entonces he pensado que hoy te iba a dar la cara y darte la bienvenida a la nueva temporada de Santa Paciencia. Eso es lo que te voy a enseñar a hacer hoy. Es un clutch muy fácil de hacer, está hecho todo en el mismo color liso pero entonces lo que queda bien es hacer un cambio de punto. Tienes punto bajo, aquí se nota esta cenefa, punto vareta y luego otra vez punto bajo. La ventaja de trabajar con trapillo pluma o tela ligera es que no pesa, no pesa nada. Así que ya no me vas a poder decir que es muy bonito pero que no lo puedo llevar. Esto es una maravilla. Además le he puesto una cremallera en un tono así turquesa que destaque y que ya de paso sirve de adorno para el bolso ya que se ve. Y también le he hecho este pompón que en el blog tienes como se hace. También con la misma tela y mira, queda súper mono. Lo que tiene es una argolla de llavero y sirve para enganchar o si no para llavero. Yo le he puesto el forro que me gusta como queda pero puedes hacerlo cosiendo directamente la cremallera al bolso. Bueno, sin más, esto es lo que hoy vas a aprender y preparar trapillo y aguja y a tejer. Este es el trapillo con el que voy a trabajar. En esta ocasión voy a usar un trapillo pluma. El trapillo pluma no siempre es del mismo material, lo que sí es un material muy ligero. En este caso es como si fuese una especie de tul, pero con mucha caída, muy suelto. ¿Ves? Es un color así malva y aunque el ovillo es más pequeño, de los ovillos de trapillo de algodón por ejemplo, tiene prácticamente la misma longitud, lo que pasa que queda como más condensado. Como es un trapillo también, aunque la tira es ancha, una vez que vas a trabajar con él, la aguja no va a ser muy grande. Creo que voy a probar con una del 9. A ver qué tal. Vamos a empezar. Como siempre, lo primero, un nudo corredizo. De esta forma. Lo tenemos. Y vamos a hacer cadenetas. Llevo 20 cadenetas. Miro, estiro así más o menos para saber al final el ancho que va a tener el clutch. Y esta vez lo quiero hacer grandecito porque al ser un trapillo ligero me va a permitir que el bolso sea un poco más grande y que no pese. Vamos a hacer un par de ellas más. O sea, 21 y 22. A ver qué tal. Sí, yo creo que esta va a ser la medida. Una más que es la que no va a contar y empiezo a tejer no en el primer punto sino en el segundo. Aquí. Punto bajo. Cuando acabo y llego al primer extremo voy dando forma y aquí sí. Lo que fue el primer punto, si quieres y si te pierdes y no sabes todavía diferenciar muy bien dónde empieza la vuelta, puedes poner un marcador, cualquier trozo de trapillo o lo que sea. Y así siempre vas a saber dónde empieza la vuelta completa porque vamos a contar, digamos, vueltas completas es así. Una, otra, otra. ¿De acuerdo? Aquí es lo único que tienes que saber. No vamos a hacer nada, ni siquiera una cadeneta al aire ni nada, porque como es todo seguido, simplemente lo que sí vas a hacer es esconder el cabito este. Entonces, doy como la vuelta al proyecto para seguir tejiendo de acá para acá. Pongo el trozo de cabo a lo largo de la cadeneta. Me imagino que es parte de ella. Y así voy a ir tejiendo alrededor. Busco el primer punto, cojo, la voy dejando dentro. ¿Ves? Así. Ahora, sigo. Todo igual. Con el cabo dentro. Ves estirando. Y va quedando totalmente escondido. Así. Estoy llegando al final de la primera vuelta. Este es el último punto. ¿Y qué tienes que hacer aquí? Muy fácil. ¿Ves dónde está la señal? Pues de ahí donde tienes que enganchar. La quitas por un momento y tal cual de este lado, digamos, pasas a este. Y lo marcas. Una vez hecho el punto, lo marcas y así siempre sabes dónde estás. Y sigue tejiendo de la misma forma. Por lo menos las primeras vueltas. Ahora te indicaré dónde vamos a hacer un cambio de punto. Por ahora, todo igual en punto bajo. Mira, ya he hecho 5 vueltas completas. No te preocupes si crees que queda muy abierto, porque luego se va a ir corrigiendo la forma y más cuando le pongas la cremallera. Ahora llega el momento en el que vamos a hacer un cambio de punto como es todo en color liso y muy igual, pues para hacerle un poco de adorno más que nada. Y vamos a usar el punto vareta o punto triple. Llega el momento de decidir qué lado va a ser el exterior. Este dibujo es el que hace, si lo pones así o le das la vuelta y este sería el lado que quedaría fuera. Esto es absolutamente a gusto de cada uno, ¿eh? A mí es que me gusta mucho así y casi siempre verás mis bolsos así. Podrás decirte a gente que esto es el revés, que esto es el derecho, esto cada una como le guste. El caso es que elijas lo que elijas, es el momento de o darle la vuelta o seguir como estás y que quede lo que va a ser la parte exterior ya fuera, ¿vale? Aquí entonces yo le he dado la vuelta y voy a seguir tejiendo, digamos, así. ¿Qué vas a hacer ahora? Quitas por un momento el marcador como todo el rato y vas a coger solo la parte que queda, digamos, el punto, ya sabes que son estas Vs. Cada V es un punto. Bueno, pues la parte que queda de la V más esta parte de aquí que queda dentro del bolso va a ser la que vas a coger durante esta vuelta solamente y vas a hacer punto bajo cogiendo solamente la parte interna del punto. Aquí. Voy a poner el marcador. Bien. Siguiente punto lo mismo. Por la parte interna del punto metes la aguja y haces un punto bajo. De esta manera, ahora cuando tenga más puntos hechos lo vas a ver fácilmente, va a quedar una especie de costura y nos va a marcar una diferencia en lo que es el tejido. Mira, ya se ve. ¿Ves? Todo esto era como todo igualito, igualito. Y aquí ya hay una costura. Pues todo así. He terminado toda la vuelta y aquí puedes ver lo que te explicaba de la línea que se ve. Se ve como una costura. Esta es la marca, digamos, en la que vamos a hacer una especie de cenefa hacia el centro del bolso. Entonces, la siguiente vuelta va a ser en punto vareta o punto triple. Entonces, para ello, ¿qué necesito? Subir una, dos y tres cadenetas al aire. Hago una, dos. Ya sabes como es. Y ahora sí ya engancha de manera normal el punto. Ya puedes seguir de la misma forma toda esta vuelta en punto vareta. Este es el último punto y aquí ya me encuentro la cadeneta. Para que quede al mismo nivel toda la línea lo que tengo que hacer es enganchar donde empezaba la cadeneta, aquí, con un punto raso. De esta manera. Toda queda igual. Ahora lo siguiente es, para hacer una cenefa, digamos, igual, como aquí habíamos hecho un punto bajo y luego el punto vareta, pues ahora vamos a hacer otro punto bajo normal después de este. Ya tengo la siguiente vuelta en punto bajo, se ve aquí bastante bien el dibujo. Y quiero hacer otra vez una costura. Para ello lo mismo. La siguiente vuelta va a ser en punto bajo, pero la diferencia es que solamente vas a coger la parte interna del punto. Como antes, es lo mismo. Ahora simplemente tienes que seguir en punto bajo hacia arriba, todo lo que quieras. Yo no tengo claro todavía cuántas vueltas va a tener, así que lo voy a ir haciendo y ahora te cuento cuántas me ha llevado. ¿Vale? Sigue ya todo normal en punto bajo. Al final, después de haber hecho esta vuelta, que es la que tiene la costura, y este es el punto que le pertenece, he hecho cuatro más. Una, dos, tres y cuatro. Aquí se ven perfectamente las cuatro vueltas. Lo voy a dejar así porque de esta forma queda totalmente centrada la franja diferente, la cenefa que le hemos hecho. Entonces, te voy a enseñar ahora a terminar y rematar el clutch. Lo que hago normalmente, a no ser que el trapillo tenga mucha rigidez, que este no es el caso, es repasar todo lo que es la última vuelta por el último filo en punto enano. De esta forma. Así va haciéndose como una trenza. Estoy terminando. Todo en punto enano. Ya está. Este es el último. Entonces, para cerrar, entro, cojo, hago el punto enano, dejo un poquito de cabo y lo saco. Para que quede bien disimulado, pues lo metéis dentro de cualquier punto y hacéis algún nudo por dentro. Te aconsejo que aparte del nudo le des una puntadita. Así nunca se te va a escapar. Por aquí. Eso es. Lo que te tengo que contar y que no puedes ver, además, ni apreciar así, es que esto no pesa nada. Es una maravilla. Comparado con los otros trapillos, pues una gran ventaja, que es lo que siempre me decís, que pesa un montón, que tal, pero bueno. En este caso no lo vais a... no vais a tener ese problema. Otro detalle que te quiero mostrar y que me ha sorprendido incluso hasta a mí. Al principio del vídeo te he enseñado el ovillo con el que iba a trabajar. Bueno, he terminado el bolso y mira. He gastado poquísimo. Yo diría que ni la mitad. Yo diría que hay un poco más de la mitad del ovillo. No sé si se aprecia bien. Pero aquí hay para otro seguro y para alguna cosita más. Así que cuando vayáis a comprar el trapillo pluma y el precio, notéis que es más elevado, acordaros que también cunde bastante, aunque la madejita pues parezca más pequeña, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Lo que queda ahora simplemente es poner la cremallera cosida aquí arribita. Y hay dos formas. En el blog tengo un post que se llama cómo poner la cremallera a un bolso de trapillo y te lo explico de dos maneras y además con un vídeo. Tiene uno en el que le pones directamente la cremallera siempre cosida a mano por todo el borde o si haces un forrito de tela con la máquina de coser, pues a la tela le pones la cremallera y luego ya todo juntito igual también, eso a mano. A no ser que tengas una súper máquina de coser y entre esto, pero la mía desde luego no es así. Espero que te haya gustado, que te haya sido fácil aprender a hacerlo y si te ha gustado pues tienes otros vídeos como este en mi canal de Youtube y en el blog santapaciencia.com ¡Hasta otra! ¡Gracias! ¡Gracias!